...de la ciudad de Ambato arrancó la decimoquinta fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol. Más fútbol estuvo presente, el técnico universitario con pocas llegadas sobre la portería de Giovanni Barra. Fue figura cuando lo buscaron y después todo el show sería para el cuadro capitalino. El deportivo Quito, gran pase de Luis Fernando Saritama y el argentino Martín Mandra, nuevo goleador del torneo local, conseguía la primera. Gran remate de surda ante la salida de Juan Molina, el golero del técnico universitario. Desesperación en los locales, alegría en el cuadro de la visita que llevó hinchada propia hasta este escenario ambateño. El 1 a 0, jerarquía absoluta en el medio campo de Luis Fernando Saritama, manejando los tiempos y el espacio para darle este pase sensacional. Para que simplemente le empuje el argentino y marque uno de los goles más atractivos de este arranque de jornada. Otra vez Martín Mandra en todos los rincones de la cancha, corriendo por todo el frente de ataque, aparece para nuevamente de surda poner el 2 a 0. La desesperación confundía al técnico universitario, al equipo de Giovanni Alfonso Mera. No hay posición ilícita, parte muy bien el goleador argentino y la embete, la emboca. Claro, con la ayuda de uno de los defensores del técnico universitario que a esa altura del partido no encontraban el camino. No lo hicieron nunca. Acá nuevamente descuidan la marca del argentino. Otra vez, hat-trick para el argentino Martín Mandra, 3 goles, 7 ya en el campeonato nacional y es el goleador absoluto de este torneo ecuatoriano. Simplemente para tocarla se queda la defensa y también se queda el golero Juan Molina. Después centro desde el costado derecho de Osvaldo Minda y José Luis Cortés, frentazo y adentro. Ahí estaba la goleada, así arranca la fecha del campeonato nacional. Mañana juega Católica el Nacional, es Polimacará y el clásico del astillero. Gracias por ver el video.